Para nosotros el club Lota Schuaker es un gran equipo acá de la zona de Coronel Lota, nos favorece mucho que Lota Schuaker nos represente a nivel virtual en el FIFA. Cuando uno ingresa a un equipo virtual, uno conoce a la gente que está detrás de cada ID, y de hecho hoy tuvimos la oportunidad de conocernos en forma presencial. ¿Qué pasó con el arquero? ¿Qué pasó con el arquero? Fuimos un campeón cuando empezamos en tercera división, y después salimos campeón en segunda división. La idea de nosotros es poder ascender a primera división para así el otro torneo que viene ya estar jugando en esa división. Mientras uno juega, comenta la jugada del partido, va comentando que si un jugador está haciendo algo mal, le dicen, oye, defiende más, aprieta la X, aprieta la R. Ahora se está viendo el tema de un torneo regional, donde está la mayoría de los equipos, Vial, Deportes Laja, Construcción. Hay muchachos de Uruguay, hay muchachos de Estados Unidos, chilenos de Estados Unidos, que juegan con nosotros, y también de Santiago la mayoría. ¡Suscríbete al canal!